Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es un video tutorial acerca de cómo poder inscribirnos en los diferentes talleres de Upami en la Universidad Nacional de Lanús. El proceso es muy sencillo, vamos a ir paso a paso. En el buscador de Google vamos a poner Upami. Vamos a ingresar, ¿sí? Y el primer enlace que nos aparece, ingresamos ahí. Muy bien, nos va a aparecer esta página y nos vamos a dirigir en donde dice Cursos Universitarios, Conoce Más. Ya dentro de ese enlace podemos elegir la temática o ingresar una palabra clave, por ejemplo, Computación. Entonces a mí me aparece directamente el curso de Nuevas Tecnologías y Computación. Selecciono y pongo Buscar. Una vez que pongo Buscar, van a aparecerme todos los cursos de Computación que tengo en las distintas universidades, ¿sí? Tenemos que buscar cuál es la universidad que nosotros estamos buscando. Una vez que identificamos la facultad que nosotros queremos, en este caso la UNLA, vamos a acceder donde dice Conoce Más. Una vez que cliquemos ahí, nos va a dar la descripción del taller, la cantidad de lugares disponibles, días y horarios. Si esto coincide con nuestros intereses, vamos a ir donde dice Inscríbite acá. Una vez que ingresamos ahí, nos va a derivar a este enlace, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener que escribir nuestro número de afiliación y número de documento, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que el número de afiliación es el número que tenemos abajo de todo. No es el número, ¿sí? De 12, no son los 12 dígitos que tenemos más grandes. Ese es el número de credencial. Muy bien. Una vez que pusieron esos datos, van a acceder a una siguiente página. Yo me desplacé un poquito más hacia abajo para conservar la identidad de la persona que me pasó los datos, ¿sí? Si tienen que modificar algo, les va a aparecer este cartelito. Si alguno de estos datos no es correcto, ingresan donde está el subrayado que dice acá. Si está todo correcto, simplemente empiezan a completar los datos que faltan. La edad, la identidad, el teléfono. Una vez que completaron todos los datos, ¿sí? Vamos a donde dice continuar. Finalmente, la página nos va a preguntar cuál es el máximo nivel de instrucción al que han tenido acceso. Completamos con la opción correcta y ponemos continuar. Nuevamente, les va a preguntar si sus datos son correctos, ¿sí? Y les va a hacer alguna serie de preguntas. Si quieren recibir información sobre los cursos, ¿sí? Pueden poner que sí o que no y confirman la inscripción. Muy bien, entonces les va a aparecer un cartel que les va a decir felicitaciones, su nombre y apellido. Y les va a decir que se han inscrito en el taller que ustedes deseaban, ¿sí? Y, bueno, les va a dar una leyenda de que la universidad se contactará con ustedes dentro de las 72 horas, ¿sí? Y en caso de que no lo hagan, pueden enviar un mail a la dirección que ven en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!